Nadie dijo que el camino espiritual era fácil, por el contrario, pasamos por muchos momentos difíciles donde no logramos encontrarle sentido a la vida. Entendiendo esto, San Juan de la Cruz se introduce de lleno en la vida contemplativa, reconociendo que la única manera como el alma encuentra plenitud es estando unida a Dios. Por eso, traemos una gran reflexión sobre los poemas y escritos de San Juan de la Cruz, una sinfonía de doctrina celestial, donde el santo explica cómo su alma encontró un verdadero consuelo en Dios en medio de la oscuridad. Si te quedas hasta el final de este video, conocerás un tesoro que los carmelitas han heredado hasta nuestros días. La siguiente reflexión es una recopilación de los mejores consejos de San Juan de la Cruz para alimentar nuestra alma sedienta de Dios, partiendo de dos de sus escritos más valiosos titulados. El primero, La noche oscura y el segundo, Subida del monte Carmelo. En estas obras maestras, el gran santo y poeta místico Juan de la Cruz, nos deja ver las complejidades del camino espiritual que todos tenemos que afrontar, pero, sobre todo, nos explica cómo aprovechó sus momentos más difíciles para que su alma lograra unirse con Dios. San Juan quiere enseñarnos a escalar las alturas del monte Carmelo y alcanzar la cima, ese es el objetivo. El santo fraile quiere hacernos montañeros espirituales exitosos tal cual como él llegó a hacerlo. Aquellas personas que quieran adentrarse en los escritos del santo, la primera sorpresa con la que se encontrarán, es la abnegación tan radical a los placeres terrenales que enfatiza San Juan. Sin embargo, se debe comprender que sus poemas y obras han sido escritas para un público específico, monjes o laicos que ya se han adentrado en la oración contemplativa. Por supuesto, esto no quiere decir que para cualquier católico no sean útiles sus valiosas frases, pero sí quiere decir que debemos saber aplicar cada una de las líneas de sus escritos a nuestras propias realidades. Eso es lo que pretendemos en la siguiente reflexión, construida de los escritos más valiosos del santo. San Juan de la Cruz centra sus escritos en la oscuridad de la noche. Esto no es una casualidad, pues la noche oscura, significa para San Juan las condiciones de negación hacia todo lo sensitivo donde el alma realmente puede ser libre y estar disponible sólo para unirse a Dios. Sin afanes terrenales, sin apetitos carnales, sin apuros y sin deseos vanos. Cuando el alma llega a desprenderse de todo lo que en este mundo consideramos valioso, es cuando realmente empieza a unirse a Dios. Entendiéndolo de otra manera, la acción de unirnos implica la acción de desunirnos. Desunirnos a lo terrenal para unirnos a lo eterno. En esto consiste la salvación, no sólo de los monjes del desierto sino de cada creyente bautizado. El reconocimiento de que el Dios a quien buscamos se manifiesta en la oscuridad, sólo se produce cuando logramos suspender temporalmente nuestro pensamiento habitual y nos distanciamos momentáneamente de los objetivos específicos de nuestros deseos, ya sea la fama y la fortuna. Los desórdenes carnales, el poder sobre los demás, la envidia, entre otros. Durante la noche descubrimos que nuestro deseo más profundo tiene un propósito diferente o quizás incluso un propósito por primera vez. La verdadera búsqueda de Dios implica un deseo por anhelar estar cerca de Él, más allá de buscar visiones especiales, carismas de levitación y palabras, realizadores de milagros. Todo esto distorsiona la vida espiritual, que no es una vida de espectáculo, sino una vida que está fuera de la vista, precisamente porque está escondida en Dios. El anhelo de Dios que nace de un corazón humilde, tampoco se realiza con el conocimiento conceptual de Dios. Es decir, que va más allá de los libros de teología, pues una cosa es conocer de Dios por el estudio y otra muy distinta es conocer a Dios personalmente en la intimidad de la oración y la meditación. San Juan de la Cruz creía que los dones, los carismas y el estudio teológico eran importantes. Sin embargo, también sostenía que no eran esenciales. Tanto él como Santa Teresa de Ávila estaban preocupados de que los buscadores espirituales de su época tomaran estos regalos como algo fundamental y los idolatracen, en lugar de reconocer al Dios trascendente y amoroso que viene en silencio. Conocer a Dios en el silencio es tan importante y sublime que, en el Antiguo Testamento, el mismo Señor quiso resaltar en las Escrituras la forma como fue percibido por Elías, mientras se encontraba en la oscuridad de la cueva. El Señor le dijo a Elías, sal y quédate de pie sobre el monte ante el Señor, que el Señor va a pasar. Vino un viento huracanado y violento que sacudía los montes y quebraba las peñas delante del Señor, pero el Señor no estaba en el viento. Tras el viento hubo un terremoto, pero el Señor tampoco estaba en el terremoto. Tras el terremoto hubo un fuego, pero el Señor tampoco estaba en el fuego. Tras el fuego se oyó un ligero susurro, y al escucharlo, Elías se tapó el rostro con su manto, salió de la cueva y se quedó de pie a la entrada. Primera de Reyes 19, 11 a 13. ¿Te das cuenta, querido oyente? El Señor no se dio a conocer en el viento violento, tampoco en el caos del terremoto, mucho menos en el fuego. Estos estados en los que muchas veces nos encontramos representan los principales distractores de nuestra espiritualidad. En cambio, Elías pudo reconocer al Señor en el ligero susurro, en el silencio, en el suave murmullo. Este versículo es una gran revelación para quienes anhelan conocer más a Dios y unirse místicamente a Él. Pues bien, San Juan de la Cruz llegó a comprender la importancia del silencio y la oscuridad como punto de partida de la unión con Dios. Una práctica que distingue la espiritualidad de la orden de los carmelitas descalzos desde tiempos antiguos. Pero, quizás podremos preguntarnos, ¿será posible llevar este estilo de vida en medio de los afanes del mundo? La respuesta es sí, es posible, porque la purificación del alma es un mandato de Dios para todos los hombres y mujeres, independientemente de sus condiciones intelectuales, económicas, culturales o sociales. Para los monjes, nosotros podemos hacer de nuestros hogares una celda de oración y de vida contemplativa. Una pequeña oración en medio del ruido de la ciudad y las preocupaciones terrenales puede tener el mismo peso en el cielo que mil rezos en el silencio de los monasterios. La misericordia de Dios se manifiesta en que, mira las profundidades del corazón y recompensa a quien se esfuerza por buscarlo y seguirlo según sus recursos. ¿Cuál es la clave para llevar una vida contemplativa en medio de la vida cotidiana? La respuesta a esta pregunta la encontramos en la experiencia de los ancianos espirituales como San Silvano, quien decía, mantén tu mente en el infierno y no desesperes. En esta frase se refleja la clave para la vida contemplativa en medio de tanta oscuridad, problemas personales, preocupaciones, enfermedades, responsabilidades civiles y desdichas. Para San Silvano, la vida contemplativa y la purificación del alma ya sea en un monasterio, en la soledad del desierto o en la vida civil, consiste en tener presente la brevedad de esta vida, tener presente los infortunios del infierno que no se comparan con los males terrenales y también tener presente la grandeza del reino de los cielos. El cristiano que mantenga su mente y corazón enfocado en esta verdad y la interiorice, pronto se dispondrá a hacer todo lo que esté a su alcance para purificar su alma. El punto de partida es sintonizar nuestras mentes y corazones con esta verdad. Si tenemos nuestra mente enfocada en el mundo espiritual, los afanes dejan de ser afanes y las tristezas dejan de ser tristezas. Es un trabajo arduo, pero es posible aplicarlo. San Juan llegó a expresar estas verdades en su poema titulado La noche oscura. El poema Noche oscura del alma se destaca como una de las tres obras más representativas de San Juan de la Cruz, consolidándose, así como una pieza clave en el ámbito de la poesía mística. El poema se estructura en tres partes, cada una reflejando una de las vías esenciales que el alma debe transitar para alcanzar su unión con Dios. San Juan nos deja ver que la primera vía, conocida como purgativa o ascética, implica la liberación de las pasiones y la purificación de los pecados mediante la negación de los sentidos y del intelecto. Asimismo, le sigue la segunda vía que es la iluminativa, donde el alma es iluminada por la luz de la fe al dedicarse a contemplar y desear los bienes eternos y al reflexionar en la redención de Cristo. Finalmente, la última vía es la unitiva, en la que nuestra alma logra unirse a Dios a semejanza de un matrimonio, pero espiritual. En este punto, nos logramos abandonar completamente en Dios y aceptamos humildemente su santa voluntad para nuestras vidas. A esta meta es al que debemos aspirar, ya sea que seamos laicos entregados a la vida monástica o laicos que llevan sus vidas en medio de las responsabilidades civiles. En este orden del proceso de la purificación del alma, el santo expone las siguientes estrofas. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, o dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. Esta luz me conducía con más certeza que el mediodía brillante, hacia donde me esperaba aquel que me conocía bien, en un lugar donde nadie se mostraba. O noche que me guiaste, o noche amable, más dulce que el amanecer, o noche que uniste al amado con la amada, transformada en el amado. En mi pecho floreciente, que estaba reservado sólo para él, allí se quedó dormido, y yo me obsequiaba, mientras el ventanal de cedros traía aire. La brisa desde la almena, cuando yo esparcía sus cabellos, con su mano serena hería mi cuello, suspendiendo todos mis sentidos. Me quedé allí, olvidándome, reclinando mi rostro sobre el amado, todo cesó, y me abandoné, dejando mis preocupaciones olvidadas entre las azucenas. Quizás sea bueno detenernos en cada línea y profundizar en las riquezas espirituales que el santo propone para lidiar con nuestras propias noches oscuras. Analiza conmigo brevemente el poema y reprodúcelo una y otra vez hasta interiorizar su sentido. En una noche oscura, con ansias, en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura, por la secreta escala, disfrazada, o dichosa aventura, a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosa, sin otra luz y guía sino la que en el corazón ardía. En las primeras líneas, podemos darnos cuenta que el inicio de la purificación del alma es un amor inflamado por Dios. Sólo el anhelo de Dios puede llevarnos a considerar cualquier cosa por estiércol. Quien desea amar y unirse a Dios, no permitirá que las preocupaciones se interpongan en este objetivo. Recordemos que el alma ha sido diseñada para encontrarse con Dios. Cuando disponemos todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, a buscar esa unión, el alma encuentra su plenitud, el alma se regocija porque está cumpliendo su objetivo. La purificación de nuestras pasiones es la mejor forma como ayudamos al alma a unirse con su Creador. Es necesario comprender que el cuerpo no es malo, como lo expresan otras religiones que ven al cuerpo como una prisión. Para el cristianismo, el cuerpo también está llamado a participar de la santificación, también está llamado a ser glorificado y a esa misma unión. Nuestra cárcel no es el cuerpo sino el pecado que nos domina y los sentidos que han sido cegados por el pecado. En las primeras estrofas, el alma relata cómo, por inclinación, se apartó de sí misma y de todo lo demás, experimentando una auténtica mortificación hacia todas las cosas y hacia sí misma. Esta muerte simbólica la llevó a vivir una vida de amor dulce y gratificante con Dios. Describe este alejamiento de sí misma y de todo lo demás como una noche oscura, que aquí se interpreta como la contemplación purgativa. Después el santo menciona en su poema lo siguiente. Esta luz me conducía con más certeza que el mediodía brillante, hacia donde me esperaba aquel que me conocía bien, en un lugar donde nadie se mostraba. O noche que me guiaste, o noche amable, más dulce que el amanecer, o noche que uniste al amado con la amada, transformada en el amado. En mi pecho floreciente, que estaba reservado sólo para él, allí se quedó dormido, y yo le obsequiaba, mientras el ventanal de cedros traía aire. San Juan explica que, pudo llevar a cabo esta separación gracias a la fuerza y al calor proporcionados por el amor de su amado, el Señor Jesucristo, durante la dichosa contemplación oscura. Es importante entender que, una vez que el alma toma la decisión definitiva de dedicarse al servicio de Dios, generalmente Dios la va nutriendo espiritualmente y la colma de alegría, de manera similar a como una madre amorosa cuida a su niño pequeño. La madre calienta al niño con el calor de su pecho, lo alimenta con leche deliciosa y le ofrece alimentos blandos y dulces, todo mientras lo acuna y lo mima en sus brazos. Si te das cuenta, todo el proceso de purificación implica la participación de nosotros, quienes nos negamos a los deseos de la carne y nos enfocamos en lo eterno, pero participa Dios dándonos su gracia. Sin la gracia de Dios es imposible completar la purificación. La luz de Dios, que es su gracia, ilumina el camino de quienes buscan alcanzar la salvación. Dios se complace en alumbrar y nutrir a sus hijos amados que lo buscan como el enfermo busca al médico o el hijo pequeño a su padre. Esto nos da esperanza, porque nadie nos puede separar del amor perfecto del padre. Así lo expresaba el santo apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 8, 37 a 39. Finalmente, San Juan de la Cruz termina su poema expresando los frutos de todo el esfuerzo de la purificación del alma. La brisa desde la almena, cuando yo esparcía sus cabellos, con su mano serena hería mi cuello, suspendiendo todos mis sentidos. Me quedé allí, olvidándome, reclinando mi rostro sobre el amado, todo cesó y me abandoné, dejando mis preocupaciones olvidadas entre las azucenas. El santo nos deja ver dos frutos de la unión mística con Dios. Por un lado, la purificación del alma trae como fruto el desapego de las cosas terrenales incluyendo los problemas de la vida. Es decir, que la persona que ha sido purificada no la logran alterar espiritualmente los afanes de la vida porque su alma aprendió a descansar en Dios. El éxito de esta unión es tan grande que ninguno de los tres enemigos, es decir, el mundo, el demonio y la carne, que siempre se oponen a este camino, pudo impedirlo. Esto se debe a que la noche de contemplación purificadora hizo que en la morada de su sensualidad se adormecieran y amortiguaran todas las pasiones y apetitos de acuerdo con sus deseos y movimientos contrarios. El segundo fruto que deriva del primero es la semejanza a Cristo y por lo tanto, la plenitud de la salvación. Llegar a este estado nos hace disfrutar en la tierra de todas las maravillas del cielo, pero a su vez, llegar a este estado nos hace ser aún más útiles para iluminar a otros y llevar a los demás a la salvación. En esto consiste la vida cristiana, así los santos padres han explicado la salvación. En el siglo XIV, San Juan de la Cruz, al igual que Santa Teresa de Jesús, llegaron a experimentar este tipo de unión con Dios. Como consecuencia, llegaron a reformar la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo y a fundar la orden de los Carmelitas Descalzos, transmitiendo y conservando cómo llegar a la cumbre de la mística en la experiencia cristiana, resaltando siempre que el método espiritual que proponen es acompañado plenamente de la vida sacramental proveniente de la Santa Iglesia Católica. Por eso, nada logran quienes mezclan sus consejos con enseñanzas gnósticas o provenientes de la nueva era. La Santa Iglesia recuerda su valiosa memoria el 14 de diciembre. Por todo esto y mucho más, antes de terminar este mensaje, deseo que me acompañes en una breve oración a San Juan de la Cruz. Oh venerable Fraile Juan, como desearía poder aceptar mis problemas y ser tan valiente como tú al enfrentar el sufrimiento y el desprecio. Me encomiendo a ti, que siempre fuiste paciente, resignado y alegre en medio de tantas dificultades. Por favor, enséñame a aceptar con paciencia todas las penas que tengo. A menudo me siento agobiado por tristezas y problemas difíciles y muchas veces me canso, me desanimo y caigo. Ten compasión de mí y ayúdame a cargar con paciencia y alegría mis problemas, siempre mirando hacia el cielo. Te elijo como mi protector, maestro y guía aquí en la tierra, para ser tu compañero en la patria celestial. Amén. Si llegaste hasta este momento, por favor, escribe en los comentarios la frase más valiosa que conoces de San Juan de la Cruz. También, te invito a compartir este mensaje para que muchas personas puedan empezar a cambiar sus vidas. Si te gustó este contenido, por favor dale me gusta a este video, compártelo y suscríbete a este canal.